Música Recién hay una jugada que no trajo mucho, pero por lo menos es lo que intenta el Doque Buscar abriendo las puntas, pero lógicamente todavía no puede concretar Ahora se viene Midland, atención, mano a mano le queda Luna, 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 gol Gol De Midland, solo, quedó mano a mano Ramiro Luna con la pierna izquierda Definiendo ante la mano a mano de Arias Navarro Mirá vos, de perdernos un gol a Ligar también Uno para Midland, cero para Doxur, lo hizo Ramiro Luna en este primer tiempo Vino a Espósito, a ver, ayúdame Me parece que sí, pero el que hace la infracción es el Churro Soria Porque sale cambiando así y pisa fuerte y va yendo a la puta Y le cobra, me parece que se equivoca, me parece que es de Soria la infracción Pero se la cobra a Espósito y le amarilla a la Liga Espósito Bueno, anotamos entonces el primer amonestado del partido de Raulito Estamos hablando entonces de Espósito, de Fabricio Espósito Tiro libre entonces Habrá que cuidarse Pelota detenida, atención que van todos los gigantes Tiene mucha altura El equipo de Midland A ver, el Dudy Pérez que acomoda Y el otro es Ramiro Luna La pelota que viene, atención Dudy Pérez la mete por arriba La valera se avivaron justo, pero igual le queda Dudy Pérez La mete Dudy Pérez dentro del área Punto penal, arriba Fallaron todos Gol Mirá vos Gol De Midland Un horror el fondo Como dejamos esa pelota muerta Para que el hombre de libertad La empuje en las narices prácticamente Daria Navarro Ahora Midland se pone 2 a 0 La verdad Muy mal el fondo del doque Cardelino El autor del segundo gol Gana Midland 2 a 0 Cardelino Pero prácticamente Un regalo defensivo Este segundo gol Toca Espósito al medio Buscándolo Ahora la mitad de la cancha Lo podía Modor Al piso Iba Varela Mete, mete También el número Número 7 La pelota que viene Jugando a la mitad de la cancha La tiene ahora Pombo, Pombo Buena bocha Metió Atención que la tiene Fener, le dio Fener El gol del doque El gol del doque El gol del doque Vale, sí, gol Gol De Dock Sud Lo hizo el flaco Kirchner Después del rebote Descuenta ahora El doque Kirchner Midland 1 Dock Sud Perdón Dock Sud 1 Midland 2 Y la garganta Que me va Ahora la pelota Que viene adentro Falta para mí Sí, de Cardellino Venía agarrando Cardellino Vendrá Desde el fondo Tiro libre Para el doque Vendrá el pelotazo Del arquero del doque Hacia arriba Quería sacar Esa pelota El número 2 Fernández La tiene Rogowski Que toca para Cardellino Toca bien Duby Esperen Mirá la pelota Que le meteó A Rogowski Ahí salió mal El arquero Atención Le dio el arco Gol De Midland Gol De Midland Lo hizo Rogowski Salimos mal Y se la entregamos Al número 11 Rogowski Ahora Para poner el tercero Prácticamente Con el arco A su disposición Mirá vos Cuando Dock Sud Lo estaba Presionando La pelota Que puso El Ludi Pérez Tremenda Para Rogowski Que después Del rebote Por el tercero Tres para Midland Uno Para Dock Sud Te escucho Rogowski Buscándolo arriba Atención Delgado Que salió con todo Delgado 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 Sigue Delgado El centro Atrás Se enganchó Delgado Ahí tensión La pelota Que viene para Antunes Gol Gol De Midland Y ahora sí Para terminar El partido Lo hizo Antunes El número 17 Midland Golea 4 a 1 Los que erra El doque Los hace Midland Clarito Midland 4 Dock Sud 1 2 1 2 1 2 2 2 2 10 13 15